Venga, entra, ponte de este lado. Ahí viene. Ahí viene, ahí viene, cámaras. ¿Por qué? ¿Qué es lo que es, mi amor? ¿Cómo tú te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre de ti? Yo me llamo Asli. ¿Mmm? Sí. ¿Tú tienes un lindo nombre? Yo lo sé. Y el cotiza. Oh. ¿Y tú cómo te llamo? Yo, el amor de tu vida, mi amor. Porque el amor es una maquilla. La fucking ganga. La fucking ganga. No sabía. ¿Y me quieres conocer? No, porque uno se quiere conocer los dos. Pues nos vamos a conocer los dos. Yo adelante y tú atrás. Pues yo arriba y tú abajo. Tú arriba y yo abajo. Oh my God. ¡Guau! Uh-huh. Sí. Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, pero no, 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 mi amor. ¿Cómo tú te llamas, mi amor? Ni el nombre. Yo Asli. ¿Ya tú lo escuchaste otra vez? Se lo compré. Pero tú iba a decir que ni el nombre me hace no, ¿verdad? Sí. ¿A qué tú te dedicas, corazón? A dormir, a comer y a hacer tic-tac. Mmm, ¿tú a hacer tic-tac? Sí. ¿De qué te hace tic-tac? ¿Cómo a hacer tic-tac, tú y yo? Bailando, yo hago tic-tac. Oh, ¿cómo te tengo ganas? Viejo, ¿tú tienes dos piernas izquierdas, viejo? ¿Cómo tú vas a bailar? ¿Tú no sabes bailar? ¿Cómo que no? ¿Tú no llegas a esos niveles todavía? Claro, yo tengo... Eso es el loco que la aprendo bailando. ¿De una? ¡Mmm! Ese tipo es rana. ¿El qué? Tú eres rana, güey. Está loco. ¿Qué está loco o qué? Sigue, sigue, sigue. ¿Ahora tú la llevarías a ella en una primera cita? ¿Yo? Para el pica-pollo, joa. Si ella quiere. Está bien, a mí me gusta el pica-pollo. Él no llega para allá, no tiene cuarto para eso. Tú no tienes cuarto para eso. Tú no llegas ahí todavía. Vámonos acá. ¡Toma! No. Yo no llego para allá. No, tú llegas, tú llegas. Y entonces, ¿tú me trajiste a la chica para yo hablar con ella o tú de mí a la abuela? Habla tú con ella, habléte con ella. Mi amor, te voy a llevar para el pica-pollo, joa. ¿Para qué tú quieres? ¿Mulo o pechuga? Está loco, ya está demasiado, viejo. Eso es demasiado lo tuyo. Es pechurini, vainita chiquitica. Los noques. Tú no llegas ahí, viejo. Llévate de mí. ¿No llega a él? Claro, toma de ahí, mi amor. Por ti yo es raro y de todo. Llévate de mí. ¿Con qué pistola? No, rebanos. Rebanos, después me quedo sin ti. Claro. ¿Y quieres estar conmigo? Claro. ¡Diablo! Pero tú eres gay, viejo. ¿Tú no eres gay? A mí me dice que te gustaba las piris. ¡El diablo! ¿A ti te gustaba las piris, José Laria? ¿Cómo sé? Mira, tú y él hicieron bonita pareja, oíste. No, no, no. No te dejo. No. Pero no digo pareja de amistad. ¿Por qué? ¿Le gustan los mimos? Espérate, espérate, rey. Espérate, espérate. ¿Tú lo mato? Bro, viejo, usted está diciendo que tiene un relajo con todo pasado, oíste. No, se lo ponía. ¿Cómo es? Violencia. Esos mimos. ¿Violencia? Esos mimos. ¿Contra la mujer, en verdad? No, contra los hombres. ¿Y ese perfume viejo? Claro, el hombre. ¿Te va a poner perfume mío viejo también, adelante de ella? Perfume es tuyo. Está como pidiendo mucho, garón, oíste. Tú no llegas para ese perfume, para esa área. Eso es porque ya me... Hola, mamá. ¿Te gustó? Ajá. ¿O te dio una ósea? No. Huele rico. ¿Y tú huele rico? Huele. Déjame probarte. ¿Pero tú ni la hueleiste bien? No, papá, déjame huele. Ella huele bien. Me gusta. Hay un bobo aquí. ¿Qué bobo? Ese anillo. ¿Cómo lo viste cuando yo llegué? Que yo te lo odí. No, yo no, yo ni te... No, 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 no. Nada de eso. Dile la verdad. ¿De qué ese anillo? ¿Chamerio en eso? ¿De qué? ¿De compromiso? No. Yo me quiero comprometer contigo. ¡Viejo, tan rápido! ¿Oye? Sí. No te calles. como yo te lo quiero entrar suave conoce la primero que ya lo vamos a reemplazar no tengo como ganas nunca eso nunca es que tu vida primera y después pica pollo pero tú sabías que él se baña nada más los domingos él es musulmán yo me baño los sábados yo y ella pagamos si porque no tiene mucho dinero para pagar el agua claro el agua después llega como así ya para que estemos ustedes oíste yo estaba triste en verdad porque me botaron hace par de meses y desde esa vez yo estaba como triste eso fue lo que pasó si él es un cuernero le llaman el cuernero de la vega y a ti no lo sé tú dime el cuernero de la serie a ti te han pegado un cuernero pero eso no importa olvídate de este tipo que estamos tú y yo hoy ajá ¿cuándo fue tu última relación? hasta como un año ¡bandidas! ¡todas mienten! ¡todas mienten! ¡todas! ¿y después de eso? más nadie ¿tendés hoy? sí que tú y yo estamos casados te voy a poner el anillo no, ya te lo pusiste pero ella no ha probado esa boca me gusta la quiero sabor voy muy rápido no sí ¿cómo que sí? voy muy rápido ¿qué te gusta en los tíos hombres? que yo no sé quietita dame la característica para tu oficiarte de un hombre ¿qué te tiene que hacer ese hombre? cometerte bien no, a él le gusta que pisale el escaco a la mujer y de vainas raras pues está bien eso está bien a mí me gusta eso claro pero eso en otro ambiente si no, aquí yo te estoy tratando bien o no sí, así y después de la cama yo fuera de contenido tú puedes pisar cabeza y testón ahí sí me gustó quídate galleta y ajolcate déjame ver tu cuello si cabe en mi mano déjame ver mi mano si cabe en tu cara a él le gusta que le oh oh mira, a él le gusta que le metan el dedito what what the fuck nada de eso ay no ya sí no ya di que para que se la pare que le metan los dedos así no ya nada de eso a mí me gusta ese que te metan los dedos viejo vuelte claro ¿te meto un galletón? no ya maldita vaina marto de hoy, vaina rara, barón que verdad, ¿te gusta las peri? sí a él sí, él tiene mensaje con las peri de todo y tú con el la boe no, porque se me comí ajá y tus amigos se hablan de de, de, de de, de de, de de, de no, no, ya hablo de eso por el señor chá viejo hablador el señor chá viejo hablador yo si no, no tengo expediente con un hombre contigo sí pero con las peri sí no, contigo mamá con las peri sí, él lo dijo tú lo vas a creer a él o a mí a los dos a mí porque yo soy el marido tuyo no todavía porque si tú te has casado con la peri esa maldita perrito a mí no me gustan los hombres a mí me gustas tú tú me gustaste desde que tú llegaste yo te vi y dije guau pero no soy de malo tomando él habla mucho con la hermana mía si la vida si somos el enemigo amigos 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 que se tratan bien y tú sabes que tengo una relación de familiar bacana sí sí la hermana de él es amiga mía full full guau amiga sí tenemos una relación bacana ella está disminuyendo si yo tuve un amigo así no lo cacho a la cabeza no tú no puedes cachar ¿cómo ganas? no vale por pila nunca eso si tú tienes un amigo así que pasaría nada porque no pasa nada entre tú y la hermana de él ah pues está bien entonces equipeamos aparte no va a pasar nada va a ser tu amiguita pero si te ven algo raro de parte de la cabeza no tú no puedes partir cabeza todavía ¿por qué no? nunca partí cabeza ¿por qué no? porque no todavía no todavía no yo no ya no lo veo te cepillaste hoy ya se va a jugar a vos cabrón te cepillaste ya se va a jugar a vos cabrón yo te cepillaste hoy sí yo me cepillé yo me he olvidado de colgarte él no se cepilla a veces también no eso no yo lo cepillo yo lo cepillo ella me cepillo eso no tiene que ver bro claro saca los dientes ¡gordo oro! ¡vendiendo oro a 7000 dólares en lo que late! yo te llevé de ahí oíste que es un malo carita ahorita tiene porque habla oíste claro patrón mi patrón mi jefe prende ese aire balonzo fuera de contenido ahora sí mi amor cuéntame ¿qué te cuento? lo que tú quieras de ti no yo no sé ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿o tú siempre estás libre? sí a veces ¿pero qué te gusta hacer? no sé en verdad salir ¿podemos salir tú y yo? viejo pero tú no tienes cuarto ¿verdad ni día para tú vas a salir? ¿cada rato tú vives pidiéndome el cuarto prestado a mí? no pues yo le doy este es lo mío yo le doy esa es esa es esa es esa es ya ¿y cuándo tú me llevarías? en una primera cita tú me llevarías hay dentista porque los dentistas tuyos están amarillos y también no te y eso ya y eso ya y eso ya y eso ya paja heavy bacanísimo dime mi amor déjame ver tus manos si eso la paja hoy tres veces eso no importa vamos a ver lo mejor huele eso uy te derretiste huele rico no porque todavía estoy así diabo loco con los dientes tuyo yo puedo serme millonario ¿cuánto culate tú tienes? la semilla de ruido yo tengo ahí eso sí es de gángsters de gángsters está bien y de la reina la reina y la mamá de ella y del príncipe no no de las piris ya pues le gusta dar mucho golpe claro me gusta dar mucho golpe ¿y si yo te doy una galleta? no pasa nada ¿y si yo te doy un beso? no pasa ¿segura que no pasa nada? ¿qué tan segura totales? ¿de lunes a dos al 10? ¿de lunes a dos al 10? ajá 100 me estás dando miedo ya tú ¿por qué miedo? porque estás diciendo muchas habladurías no habladurías no ahora como son las cosas como son ¿qué tal? ¡ahí! 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 ¡ahí!